Buenos días, en contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy van a poder realizar sus preguntas en el chat. Por favor absténgase de grabar la presentación para evitar fallas en la misma, ya que vamos a realizar la grabación y posteriormente la vamos a compartir y publicar en el canal de YouTube de la empresa para la consulta de todos. Agradecemos registrarse en el link que está en el chat, ya que al finalizar el ciclo de conferencias magistrales de este año vamos a enviar una constancia de asistencia a las que nos acompañan en gran parte de las charlas de los viernes. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días para todos y todas. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada desafíos y oportunidades de la transformación digital de la empresa de acueducto a cargo de ingenieros de sistemas de la Dirección de Servicios de Informática, Luis Alejandro Ruiz Alonso, Juan Gabriel Rodríguez Nieto y Frédéric Nicolay Ferro Mojica, destacados ingenieros por su excelente trabajo en nuestra empresa. Dentro del programa de gestión del conocimiento e innovación que viene trabajando la empresa, se ha venido consolidando lo que es el repositorio del conocimiento. Actualmente hoy tenemos cerca de 87 conferencias magistrales, más de 176 horas de exposición de los conferencistas y tenemos la asistencia de más de 12.200 asistentes. Bueno, esta información es supremamente valiosa para la empresa pensando en que la empresa de acueducto debe consolidar un repositorio del conocimiento que sirva para que nuestras generaciones futuras de trabajadores de la empresa de acueducto conozcan de primera mano qué es lo que se ha hecho en las diferentes áreas de la organización, cuáles son los proyectos más destacados que se han adelantado y cómo se puede utilizar esta información para catapultar, digamos, nuevos desarrollos, nuevos proyectos, nuevas iniciativas para el fortalecimiento del acueducto de Bogotá. En ese orden de ideas, el mayor beneficio que se obtiene, digamos, a través de la gestión del conocimiento es la transferencia del conocimiento tácito y explícito de nuestros compañeros de la empresa. Este es un trabajo que la empresa de acueducto ha venido haciendo hace más de 130 años de historia y pues debemos capitalizar ese conocimiento que se ha acumulado, digamos, que se ha acumulado, digamos, a lo largo del tiempo y ponerlo a disposición de los trabajadores del acueducto de Bogotá para que puedan ser utilizados, digamos, en las labores que vienen desarrollando rutinariamente en sus diferentes áreas. Entonces, uno de los beneficios ya hemos tenido, digamos, resultados positivos frente a la gestión del conocimiento en donde varios compañeros del acueducto de Bogotá nos han dicho que ha sido muy útil poder contar con esta información y estos relatos, estas experiencias, estas vivencias, estas lecciones aprendidas para ser utilizadas y aplicadas en las diferentes áreas de la organización con el objetivo principal de que nuestra empresa sea cada vez mejor y podamos prestar un servicio eficiente y de mejor calidad cada día a nuestros usuarios y en beneficio de la ciudad de Bogotá. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a Andrea para que continúe con la presentación de los conferencistas. Mil gracias, Andrea. Muchísimas gracias, José Manuel. Y antes de iniciar nuestra conferencia, quiero que conozcamos un poco más a nuestros conferencistas. Luis Alejandro Ruiz Alonso, es ingeniero de sistemas de la Universidad del Bosque, especialista en seguridad de la información, conformación y experiencia en arquitectura empresarial, gestión de riesgos, control interno, gobierno de TI, docencia y sistemas de gestión de calidad y seguridad. Actualmente es arquitecto de transformación digital para la dirección de servicios de informática de la empresa. Juan Gabriel Rodríguez Nieto, es ingeniero de sistemas, catedrático, especialista en diseño, arquitectura y preventa de soluciones para centros de datos. Cuenta con experiencia en administración e implementación de infraestructuras tecnológicas y consultoría. Actualmente es arquitecto de TI para la dirección de servicios de informática de la empresa. Y Frédéric Nicolai Ferro Mojica, es ingeniero de sistemas de la Universidad Central, especialista en gerencia financiera, cuenta con 18 años de experiencia en el sector privado, 6 años de experiencia en el sector público, 16 años de experiencia en docencia. Es experto en infraestructura de TI, arquitectura empresarial, software, telecomunicaciones y ciberseguridad. Actualmente es arquitecto de software para la dirección de servicios de informática de la empresa. Y después de conocer esta amplia experiencia de nuestros expositores del día de hoy, porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Ya con este inicio de la conferencia, pues ya nos presentamos todos. Es la manera como vamos a abordar los temas. Vamos a comenzar de una forma de lo general a lo particular para ir aterrizando un poco nuestras experiencias en la empresa, ir contándoles los proyectos con los que estamos avanzando y que están relacionados con todos estos temas. Voy a apagarle a mi cámara precisamente para ayudar a la conexión y que fluya un poco mejor. No sé si Freddy y Juan Gabriel quieren saludar en este momento o cuando les corresponda en su turno. Gracias Alejandro, cuando nos toque nuestro turno. Listo, perfecto. Voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Listo, entonces, el tema hoy como tal lo mencionamos. Son los desafíos y oportunidades que se van generando en los procesos de transformación digital. Más aún hoy hablando de toda la convergencia que es de las nuevas tecnologías de información, soluciones y herramientas que pueden ayudar y facilitarnos su trabajo diario. Eso está muy relacionado con lo que ya llamamos hoy en día la industria 4.0. La nueva revolución industrial. Digamos que en esta revolución industrial se mezclan vanguardias técnicas de producción con sistemas inteligentes. Lo que buscan es hacer una integración mucho mejor y más eficiente de todas las organizaciones y el uso de las mismas de las personas que son usuarias de estas tecnologías. Básicamente, lo que se busca es una automatización y una facilidad para todos los que somos usuarios y también para los que prestamos servicios que están relacionados con tecnologías de la información. Muchas veces escuchamos hablar de transformación digital y pensamos que es algo del futuro, que es algo que está por venir, pero realmente ya es el presente. Y lo podemos ver en nuestra vida diaria con todas las diferentes tecnologías y con la experiencia digital que estamos viviendo hoy en día. Yo diría que en su mayoría de todas las empresas ya convergen a usar tecnologías de la información que van cambiando la forma y la manera como se están prestando los servicios. Y en el acueducto, pues, no estamos ajenos a estos temas. Como tal, ya tenemos que empezar a montarnos en este bus de la digitalización, de la automatización, ir conociendo con cuáles herramientas podemos apalancar mejor nuestras actividades diarias. Y precisamente la charla de hoy es para contarles qué estamos haciendo, cómo lo tenemos que abordar, pero también qué tenemos que tener en cuenta antes de iniciar con estos procesos. Porque muchas veces podemos comenzar a hacer inversiones, podemos empezar a hacer desarrollos internos sin antes verificar cuáles son nuestras capacidades para precisamente abordar estos temas y nuestro nivel de madurez, que es muy importante frente a todo el tema digital. Ya que si no tenemos totalmente lista la casa para empezar a abordar ciertas tecnologías, pues nos vamos a encontrar con reprocesos, sobrecostos, inversiones fallidas y demás. Ya en esta cuarta revolución industrial hablamos de innovaciones como inteligencia artificial, robótica, blockchains y demás. Pero antes de entrar a hablar de este tipo de tecnologías, miremos un poco cómo estamos en la empresa, qué tenemos que hacer para llegar allí y les iremos contando los proyectos con los que estamos buscando ese camino para comenzar con esa transformación digital. Aunque bueno, digo comenzando, pero es algo que a medida que vayamos hablando en la charla se van a dar cuenta que de hecho ya comenzamos hace un tiempo a hacerlo y lo pueden ver en sus diferentes actividades diarias. Lo primero que vamos a abordar es el contexto en el que estamos en la empresa respecto a la transformación digital. Luego entraremos un poco más a fondo hablando de las aplicaciones y software que nos pueden dar como ejemplo, cómo lo estamos abordando. Vamos a tomar un proyecto de analítica de datos que nos va a explicar muy bien el ingeniero Frederick. Luego seguiremos con todos los cimientos y el futuro en infraestructura de PEI en la empresa por parte de nuestro compañero el ingeniero Juan Gabriel. Él también nos contará un poco más en detalle sobre la revolución industrial. Entonces, por eso no voy a profundizar yo en este tema. La transformación digital como tal es un concepto que involucra todos los procesos de explotación y uso eficiente de las tecnologías digitales. Si se pueden dar cuenta, digamos, aquí estamos hablando de la explotación y uso eficiente. Es decir, que no es solo tener las tecnologías o adquirir ciertas tecnologías, sino es el uso que le podemos dar y el provecho que le podemos sacar a las mismas. Podemos hacer muchas inversiones, podemos tener proyectos de inteligencia artificial, por ejemplo, y si no tenemos muy bien parametrizados los datos y no hemos madurado muy bien todas las actividades previas que se tienen que dar para hacer la aplicación de estos proyectos, posiblemente vamos a fallar. Y es algo que ha pasado en muchas empresas y en el mundo, en donde se han comenzado con proyectos sin tener listo totalmente todo el panorama y hemos encontrado, tenemos ejemplos a nivel mundial que, por ejemplo, la inteligencia artificial ha fallado. Sobre todo en estos temas que son sistemas que se van madurando y que la base es supremamente importante porque van creciendo y se van automatizando a partir de unas bases y unos parámetros que nosotros les vamos brindando como usuarios. Como usuarios, es decir, si no tenemos, por ejemplo, calidad de la información en la parametrización que estamos haciendo con estos sistemas, pues vamos a tener una convergencia, sea un caos total de datos, pérdida de información y demás, que a futuro va a ser un poco más complicado corregir. Por eso mismo es muy importante saber cómo estamos y medir esas capacidades con las que vamos a comenzar a abordar este tipo de proyectos. Es la forma, perdón, es la manera como vamos a cambiar la forma como estamos haciendo nuestras actividades cotidianas. Es decir, que muchas veces vamos a encontrarnos muchas actividades en los flujos de nuestros procesos, de nuestras actividades, de nuestros trámites, de los servicios que prestamos, en los que estamos haciendo las cosas de una manera manual y se puede llegar a mejorar inyectando tecnología de la información. En ese sentido, vamos a tener procesos mucho más eficientes, vamos a generar nuevos modelos de desarrollo para nuestras actividades, vamos a tener una evolución de nuestros trámites, servicios y procesos actuales, como también va probablemente a haber una creación de nuevos procesos, de nuevos trámites y de nuevos servicios. Todo esto generando un valor a nuestra empresa. Como tal, si se dan cuenta ya, ahorita no he hablado de aplicación de herramientas tecnológicas, sino del uso de las mismas y de la capacidad que tenemos que tener nosotros para abordarlas. Actualmente la empresa se enfrenta a varios retos tecnológicos para mejorar todos sus procesos con nuevas soluciones tecnológicas y la forma como se realizan sus actividades. Yo les cuento un poco, digamos que mi experiencia en la empresa también ha sido acercándome a las diferentes, a las cinco zonas con las que cuenta la empresa. Hemos trabajado haciendo entrevistas, revisando cómo se hacen los procesos, los trámites y demás en la empresa para buscar precisamente el camino de esta transformación digital y así proponer proyectos que estén muy de la mano en el contexto de lo que es la empresa. Y efectivamente sí hemos encontrado que hay muchos retos para la aplicación y para la mejora de los procesos con los que contamos actualmente. Muchas cosas de las que estamos haciendo las estamos haciendo de forma manual. A veces no le estamos sacando el provecho a la plataforma que tenemos. A veces no estamos articulados con los otros procesos, con las otras zonas. Entonces es supremamente importante entrar a revisar cómo lo estamos haciendo porque más adelante lo vamos a ver. Pero si tomamos procesos que no están suficientemente evolucionados en la práctica y que no están bien documentados, por ejemplo, en el momento en que comencemos a trabajar y hacer proyectos de transformación digital, pues estos van a estar alejados de la realidad y de la real práctica que llevamos a cabo día a día. Para este fin, necesitamos que todos los usuarios estén totalmente apropiados de las diferentes soluciones que tenemos. Es decir, que las conozcan, que sepan cuál es su alcance, sus limitaciones también, sepan cómo usarlas. Es porque si no tenemos esa apropiación, pues es muy difícil lograr esa transformación digital. Es algo que todos, absolutamente todos, tenemos que conocer, tenemos que saber con cuáles herramientas contamos para hacer nuestro trabajo y montarnos en ese abuso. Realmente empezar ya a concientizarnos que es algo totalmente necesario. Como dijimos en un comienzo, no es el futuro, es el presente. Es el presente que actualmente estamos desarrollando en la empresa y en nuestra vida cotidiana. Así como nos hemos, yo les hago una reflexión y es como en nuestra vida actual, normalmente hemos apropiado soluciones para, por ejemplo, redes sociales y demás en donde ya interactuamos con otras personas y somos expertos en el uso de Facebook, Instagram y demás. Así mismo también tenemos que hacerlo con nuestras aplicaciones del trabajo. Así como vemos que muchas soluciones para nuestra vida cotidiana que nos facilitan la vida, ustedes hoy en día ya no se imaginarían cómo sería nuestra vida actual sin estas herramientas. Así mismo debemos pensar en el uso de las herramientas que tenemos en la empresa. Tenemos muchas soluciones que pueden estar subutilizadas, en las que podemos involucrarnos un poco más y sacarle mejor provecho. Y eso nos lleva a analizar la utilización de las herramientas tecnológicas con las que contamos actualmente. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de inversión, de adelantar proyectos paralelos o adquisiciones diferentes, tenemos que revisar qué es lo que tenemos, con qué es lo que contamos, si efectivamente es lo que nos sirve, si estamos sacando el provecho de verdad y validarlo también a nivel empresa. No solo a veces pensamos como islas y de pronto surgen proyectos o iniciativas desde una zona o desde un proceso y resulta que son proyectos que de pronto ya se han pensado entre otras zonas y ya hay algunas soluciones o herramientas que tenemos actualmente en la empresa y que no estamos utilizando o desconocemos en estas otras zonas o procesos en los que estamos arrancando con esta iniciativa. Entonces, la invitación también es a trabajar en conjunto, primero a revisar qué es lo que tenemos para luego sí empezar a pensar cómo podemos madurar y cómo podemos ir avanzando con estas herramientas y tecnologías que tenemos actualmente en la empresa. Debemos tener en cuenta que antes de comenzar con proyectos de transformación digital, hay que ver un cambio cultural. Tenemos que estar orientados a ir pensando digitalmente y cuando hablamos de pensar digitalmente es buscar qué oportunidades nos brindan las tecnologías de la información y cómo las podemos aplicar en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Es decir que yo los invito a revisar sus actividades diarias, pensar, bueno, esto lo podríamos hacer de cierta manera, de cierta forma, la empresa tiene ciertos recursos, tenemos ciertas tecnologías, ciertos recursos humanos, también personas que tienen cierto conocimiento y que también podemos sacar provecho. Es decir, tenemos que empezar a todos montarnos en este bus e ir pensando cómo podemos ir cambiando la forma. Muchas veces yo me encontraba en muchos procesos cuando hacemos las entrevistas y nos dicen, pero si esto ha funcionado de esta manera tantos años y nos ha funcionado bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? Realmente, si el mundo fuera estático, yo les daría totalmente la razón, yo les diría, listo, sigamos exactamente igual como lo han venido haciendo tanto tiempo. Pero es que las necesidades a nivel empresarial y a nivel de usuarios también va cambiando. Los usuarios también nos van exigiendo y van demandando una transformación por parte de la empresa. Tienes en cuenta que más adelante vamos a ver unos ejemplos muy sencillos, pero por ejemplo, hoy en día hasta los bancos, entidades financieras, ya no tenemos que ir, bueno, solo en casos particulares, pero en la mayoría de casos ya no tenemos que ir a hacer filas de dos o tres horas para de pronto hacer una transferencia bancaria o cosas por el estilo. Sin ser el objeto de este tipo de compañías, el tema de software, pero se apalancan por medio de estas herramientas tecnológicas para mejorar sus objetivos. Entonces, la invitación es seguir pensando de forma digital para ir cambiando la forma como hacemos todas nuestras actividades. La transformación es de todos y debe ser responsable teniendo en cuenta que traerá cambios en los procesos, que es algo totalmente inevitable. Tarde o temprano tendremos que impactar el flujo de nuestros procesos. Es importante que estos procesos estén totalmente madurados, es decir, que estén totalmente madurados, porque eso también pasa muy seguido. Hacemos inversiones de diferentes herramientas. Por ejemplo, empezamos con proyectos de inteligencia artificial sobre procesos que no están maduros, que si vamos a ver en la teoría, el flujo está documentado de cierta manera, pero en la práctica lo estamos haciendo de una forma diferente y además no lo estamos haciendo de manera unificada o alineada entre todas las zonas y todos los procesos. En ese sentido, vamos a encontrar inversiones fallidas y precisamente son proyectos que no van a salir adelante. Lo primero es revisar que nuestros procesos estén totalmente maduros, que efectivamente sean coherentes lo que tenemos planeado, documentado, con lo que estamos haciendo en la práctica. Para lograr una transformación adecuada, es necesario identificar y tener conciencia de la aplicación de las tecnologías que vamos a utilizar para hacer esa transformación digital esperada. Es decir, que también tenemos que ir pensando cómo estas soluciones pueden ir escalando y pueden ir evolucionando también con nuestra empresa. Es decir, que hacer una adquisición de herramientas totalmente estáticas y que no tendrá una evolución a la medida que la empresa lo vaya haciendo. También puede ser uno de los grandes errores que se cometen en este tipo de proyectos. También debemos pensar, y esto más es una reflexión hacia los directores y gerentes, y además es, antes de imponer hacia las demás personas el uso de ciertas tecnologías, tenemos que hacer una cultura de cambio, proyectos precisamente para cambiar, la forma en que todos los demás estamos viendo los proyectos para tener una sensibilización y lograr una apropiación de estas tecnologías de información. Eso lo digo porque en varias entrevistas que hemos tenido también las personas a veces no saben por qué tienen que usar cierta tecnología. Me dicen, yo tengo que usar este módulo de SAP, tengo que hacer este aviso, pero la verdad lo hago porque es algo que me toca. Es del día a día, pero yo realmente lo haría mejor en un Word, en un Excel y demás. Entonces lo hacen más como por cumplir con un requisito, más porque se les impone, que porque entiendan realmente cuál es la necesidad y cuáles son los beneficios que tenemos al utilizar estas herramientas. Y eso lo he visto que muchas personas transcriben en un Excel, luego lo pasan al SAP y demás. Digamos que en ese sentido tenemos que preguntarnos cómo podemos mejorar nuestras actividades por medio de estas herramientas. Si bien de pronto también tenemos que identificar cuáles son las limitaciones que tienen algunas herramientas y por eso tenemos que usar soluciones alternas, ya tenemos que ir revisando cómo podemos mejorar esas soluciones alternas y cómo podríamos lograr una interoperabilidad entre las diferentes soluciones para que precisamente se puedan articular y sea un proceso mucho más transparente. Esto para que en nuestras labores diarias tengamos mejor manejo del tiempo, podamos tener mejor calidad de la información de todo lo que estamos manejando y demás. Hay diferentes ámbitos para tratar proyectos de transformación digital. Si se dan cuenta, hasta el momento he hecho bastante énfasis en el tema de las personas y los procesos y cuando hablamos de transformación digital, yo creo que todos pensaron que inicialmente íbamos a empezar a hablar solo de tecnologías de la información. Pero más que una transformación digital, antes se necesitó una transformación cultural y es decir, que todas las personas estén montadas en este tema, entiendan de qué se trata y así nos podamos articular entre los procesos y la tecnología, que realmente esos son los tres ámbitos más importantes en los proyectos que se tienen que llevar a cabo cuando buscamos una transformación digital. Como se dan cuenta que hablamos de cambios culturales, temas de creatividad, innovación, también hay temas de liderazgo, pues necesitamos que todos, todos, todos estemos totalmente articulados con este tema y tener un liderazgo claro sobre los proyectos con los que vamos a avanzar. Ya luego, pues tendremos digitalización de trámites y servicios que aprovecho para contarles que es algo que estamos avanzando desde nuestra dirección, de servicios de informática. Estamos haciendo revisiones y reuniones con las zonas que muchos de los que están participando hoy en la conferencia se han sentado con nosotros y hemos hablado de este tema bastante y cómo podemos ir mejorando nuestros trámites buscando una digitalización y una automatización al futuro de los mismos. Entonces, no me voy a extender mucho en el tema porque no tenemos tanto tiempo y mis compañeros también tienen temas preparados, pero para ir avanzando les diría que si logramos adelantar plenamente todo este tipo de proyectos y lo hacemos a conciencia, listamos muy bien todas las capacidades que tenemos que tener en cuenta para avanzar en estos proyectos, vamos a contar con procesos internos maduros y seguros, decisiones basadas en datos, dado que vamos a contar con calidad de la información, digamos que uno de los ejes de la información de estos proyectos también es contar con información íntegra, dado que información que de pronto no tenga esa calidad esperada puede generar problemas en los proyectos a futuro, va a ser totalmente caótico y vamos a tomar decisiones totalmente erradas y por lo tal no serían proyectos totalmente, o mejor, datos e información totalmente confiable. Yo les coloco un ejemplo, por ejemplo, cuando transcribimos información de un lado a otro, humanamente podemos cometer un error y colocar un número de cédula mal de un usuario y de ahí en adelante el proceso se puede ir con datos totalmente errados en un punto en el que puede hacer que ya no se identifique quién es el usuario que está relacionado con cierto trámito o cierto servicio. También tenemos que tener en cuenta que esto va a lograr un empoderamiento de todos los usuarios, tanto internos como externos y mejorar el funcionamiento de la empresa y la interacción con todos los usuarios. Finalmente, nuestros usuarios son nuestros clientes y aquí en Bogotá pues nosotros mismos somos clientes de la empresa y nos vamos a ver beneficiados también con toda la transformación que se tenga en la empresa de Acueducto. Así buscaremos una automatización inteligente en la que hemos encontrado varios, nos hemos enfrentado con varias personas que nos dicen al enaltar estos proyectos es posible que me quede sin trabajo o que las labores que estoy haciendo posiblemente ya no sean necesarias. Tenemos que ser conscientes que como el mundo está cambiando el trabajo no es que se termine. Así como transformamos la empresa nuestras labores también se van a transformar vamos a tener nuevas habilidades nuevas capacidades y así mismo ya vamos a empezar a hablar de una reconversión laboral es decir que van a haber nuevas nuevas labores nuevas actividades que podemos ir desarrollando tenemos que tareas que son triviales en nuestros trabajos de pronto ya no serían necesarias porque nos enfocaríamos a concentrarnos en temas un poco más necesarios o más capacidades humanas en las que todavía no podemos dejar la responsabilidad totalmente a un sistema de información entonces aquí tenemos que ser conscientes que el mundo va cambiando que tenemos que prepararnos desde todas nuestras labores para mejorar nuestro trabajo y básicamente es es invitarlos antes de pronto tener una resistencia al cambio más bien prepararnos para todos estos cambios que están viniendo ir generando nuevas habilidades nuevas capacidades para todas estas actividades tenemos que la vida cotidiana también nos va ayudando porque hoy en día como lo hablamos hace unos minutos nos apalancamos para nuestra vida social y nuestra vida personal en herramientas tecnológicas que también nos van ayudando a entender mejor cómo funcionan nuestras herramientas en nuestro plano laboral es mucho más fácil entrar a entender cómo van funcionando todas estas herramientas y demás nomás démonos cuenta como por ejemplo los niños que son nativos digitales la facilidad con la que se van adaptando a todos los sistemas de información y las aplicaciones ya no tienen que leer su manual sino ya intuitivamente van entrando a las aplicaciones y van sabiendo cómo se manejan ya hoy en día desde la primera infancia estamos viendo que se les están dando clases de programación y tendencias tecnológicas y demás entonces sí tenemos que irnos montando en ese bus porque básicamente el mundo se está cambiando a solo digital y la transformación de la distribución digital es un hecho en la innovación pública digital y en la política de gobierno digital también tenemos ya una normatividad relacionada con este tema o sea ya no solo el hecho de que si lo queremos hacer porque ya la necesidad está tan identificada a nivel mundial que ya tenemos normas en todos los países en donde ya se tienen que estar aplicando todos estos temas en las entidades públicas y las privadas claramente al interactuar con las públicas pues también tienen que estar en este tema de hecho las privadas se han dado cuenta de la necesidad antes que digamos que el sector público ya están transformando totalmente la forma como hacen sus cosas para precisamente lograr estos temas tenemos habilitadores como es la arquitectura empresarial tenemos que ir cambiando también el tema de cultura de apropiación que es lo que hemos venido hablando en esta charla la seguridad y la privacidad de la información que es supremamente importante en el manejo de toda la información que tenemos en este tipo de proyectos los servicios ciudadanos digitales acá en nuestro país que están enmarcados en tres es autenticación perpetua ciudadana e interoperabilidad son temas en los que se está buscando la forma como le vamos a facilitar la manera en que les prestamos los servicios a los ciudadanos por medio de estas herramientas y finalmente si ustedes se dan cuenta pues el objetivo como tal dice impactar positivamente la calidad de la vida de los ciudadanos y la competitividad del país promoviendo el valor público a través de la transformación digital se dan cuenta finalmente todos estos proyectos todas estas iniciativas de normas y demás convergen a un punto y es la transformación digital por ejemplo aquí vemos como tenemos iniciativas de dinamizadores que son proyectos de transformación digital entonces como tal es hacia donde tenemos que ya ir apuntando en el gobierno colombiano ya nos tenemos diferentes lineamientos guías y estándares tenemos herramientas en las que nos tenemos que ir midiendo en cada vigencia para ver dónde estamos y tener metas de cómo podemos ir mejorando en estos temas entonces ya he hecho ya hay normas que nos dan plazos a nivel nacional y territorial para ir cumpliendo con todos estos proyectos entonces de alguna manera ya no es sólo querer hacerlo sino que tenemos que hacerlo y no tanto por el tema del cumplimiento normativo sino por los cambios que estamos viviendo hay muchos ejemplos que podemos ver en temas de transformación digital uno de los más sonados por ejemplo puede ser el tema de Blackbuster y Netflix viendo cómo una empresa líder no quiso cambiar la forma como hacían las cosas siguió haciéndolo de la misma manera salieron empresas que tenían propuestas para hacer la forma diferente para utilizar software como tal en su núcleo para cambiar la forma como presta el servicio y digamos que empresas que hicieron ese cambio en ese sector por ejemplo ya son las que lideran el mundo en estos temas y empresas que no quisieron cambiar básicamente quebraron y después de tener como vemos en la imagen 9000 establecimientos más de 9000 establecimientos en el mundo hoy en día pues creo que queda por ahí uno y es más a nivel histórico donde la gente va a ver cómo es que anteriormente consumíamos este tipo de servicio más no porque porque sea algo que se utiliza actualmente como lo dijimos inicialmente aquí también vemos ejemplos de los de los bancos como cómo ha mejorado el tema con las aplicaciones el tema de Lego es uno de los ejemplos también que uno ve en muchas conferencias que lo colocan como ejemplo dado que Lego también en un momento estaba quebrando hicieron una revisión de cómo pueden transformar digitalmente su negocio y sin ser el corto en negocio el tema de software hicieron una plataforma de modelamiento de sus fichas y lo fortalecieron con con servicios de multimedia como videojuegos como películas y demás y se dan cuenta que hoy en día Lego pues renació y finalmente pues nuevamente es un estado fuerte en el mercado estos ejemplos lo que lo que quiero que entendamos es que si se dan cuenta el core del negocio no es el software ni son los sistemas de información pero si lo utilizan para apalancar y para mejorar los servicios y la forma como lo prestan los mismos y eso va generando una transformación digital como tal en la empresa de producto nuestro core no es desarrollar software ni vender ni proveer tecnologías de la información sino es el agua como tal pero tenemos que pensar cómo podemos mejorar la prestación de nuestros servicios por medio de estas tecnologías de la información nosotros quisiéramos que nos fuéramos todos con esa pregunta ¿qué tenemos que hacer en la empresa o cómo podríamos mejorar en la empresa para cambiar precisamente por medio de una transformación digital la forma como hacemos las cosas y la podamos mejorar ¿cómo podemos hacer que la tecnología nos ayude y cómo podemos buscar respuestas para todas estas estos interrogantes que van surgiendo a medida que vamos desarrollando proyectos de este tipo dado que desde digamos que la experiencia y conocimiento de todos los que hacemos parte de la empresa es supremamente importante a veces de pronto decimos no, eso no me toca a mí lo mío es hacer me alcances esto y ya y resulta que no todo el conocimiento y toda la experiencia que todos tenemos sirve precisamente para pensar la manera como podemos ir cambiando nuestra empresa la idea es que hoy nos vayamos precisamente con esas inquietudes ir pensando qué tenemos que hacer para ir precisamente ir fortaleciendo esas capacidades en busca de la implementación de proyectos que ayuden a mejorar la transformación digital de nuestra empresa les voy a contar solo rápidamente dos proyectos que estamos adelantando actualmente uno es el de interoperabilidad en el cual estamos buscando cómo vamos a integrar todas nuestras aplicaciones a nivel interno y cómo preparamos la casa también para para interoperar externamente con todas las otras entidades pero primero tenemos que alistar internamente nosotros toda nuestra infraestructura para precisamente exponer y consumir datos de una manera eficiente y hacerlo en tiempo real cosa que va a ayudar a tener calidad de información eficiencia en los tiempos mejora en los flujos comunicación de los diferentes sistemas y demás para eso tenemos un marco normativo que debemos tener en cuenta precisamente para que al hacerlo podamos interoperar también con entidades externas otro proyecto que tenemos es la arquitectura empresarial este proyecto de arquitectura empresarial aparanca directamente todo el tema de transformación digital y es una invitación para todas las personas de la empresa que vamos a tener que entrar a hacer entrevistas y revisar los procesos y demás con todas las zonas para buscar un mejor alineamiento de las tecnologías de la información con todos los objetivos estratégicos que tenemos con todos los los flujos de los procesos con los que contamos en la empresa y demás entonces son son iniciativas que ya estamos adelantando desde la dirección de servicios de informática ya hemos identificado la ruta por la cual podemos comenzar a hacer toda esta transformación digital pero no es solo de nuestra dirección sino es de toda la empresa entonces como lo vimos anteriormente para que estos proyectos tengan éxito tenemos que tener totalmente lista nuestras capacidades tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas debilidades y demás para este tipo de proyectos y ir trabajando de la mano todos para que estos proyectos tengan un éxito completo ya en otras sesiones los buscaremos y hablaremos más de fondo de estos proyectos para que todos estemos involucrados lo que ahora sí le voy a dar paso a mi compañero el ingeniero Frederic Ferro para que nos hable un poquito más y entre un poco más en materia en proyectos en los que ya aplicamos analítica de datos y blockchain pues Frederic te doy la palabra si quieres tú compartes la pantalla ahora gracias Alejandro vale me confirmas que ya estoy yo compartiendo pantalla si gracias si yo ya veo tu pantalla muchas gracias buenos días para todos y todas dándole continuidad a la presentación de transformación digital yo me voy a enfocar más en temas de aplicaciones y software en este caso voy a hablar de analítica de datos y blockchain como arquitecto de software he acompañado también a Alejandro en los ejercicios de arquitectura empresarial e interoperabilidad pero aquí voy a hacer foco en otros de los proyectos que están en curso dentro del acueducto y es el que hace referencia al sistema de gestión documental electrónica de archivo entonces ¿cuáles son los paradigmas que vamos a romper en temas de transformación digital? aquí vamos a tener una una propuesta diferente en la cual vamos a involucrar estas tecnologías de la cuarta revolución industrial y para el caso particular primero voy a hablar de la analítica de datos que es al final una acción un proceso que nos permite revisar explorar analizar fuentes de datos normalmente que son de gran tamaño y al ser de gran tamaño pues aplica perfectamente para el acueducto en el sentido de la cantidad de clientes y cantidad de usuarios que tiene y volver esos datos información útil algunos de estas definiciones en el contexto de la transformación digital son conocidos como insights y estos insights nos permiten establecer tendencias patrones algoritmos correlaciones y otros conocimientos que se van construyendo a partir de 7753 Marcela tienes abierto el micrófono y otros conocimientos que se van construyendo a partir de unos procesos y esos procesos pues son importantes llevar el paso a paso y la trazabilidad para determinar en qué momento podemos dejar de tener intervención humana y aplicar otras estrategias de la cuarta revolución industrial como es el machine learning o aprendizaje de máquina y también la inteligencia artificial entonces a nivel procedimental tenemos cinco pasos normalmente establecidos para hacer la analítica de datos la primera etapa es lo que hace referencia a la recolección de los datos en la cual utilizamos instrumentos equipos de registro sensores datos externos la generación de contenidos en esta primera etapa o primera actividad que se debe realizar en la analítica de datos aplica perfectamente para el acueducto aquí además de los sistemas SCADA que son los que nos permiten manejar la infraestructura crítica de agua en el país pues obviamente vamos a tener otros sistemas que nos van a permitir en casos particulares incluso recolectar los datos de forma remota ya no tener los operarios para recolectar los datos sino estos operarios podrían analizar la información que se está recolectando perdón los datos que se están recolectando y a partir de esos datos establecer algunos patrones que permiten entrenar estos sistemas de información de tal forma que que podamos generar unas tendencias generar unos criterios que nos permitan cobrar de forma ajustada por ejemplo la factura del agua después de hacer la recolección de los datos debemos almacenar y para almacenarlo pues debemos tener preparada preparados los sistemas de información para tener primero flujos confiables en los cuales determinemos a dónde llega la información una infraestructura que más adelante Juan Gabriel va a dar detalle de cómo se debe manejar la infraestructura unos sistemas que nos permitan realizar el almacenamiento y cómo presentar esa información de tal forma que al final el usuario sea beneficiado y que el acueducto se vuelva eficiente en la organización y estructuración de esos datos entonces aquí vamos a tener unos conceptos de pronto un poco técnicos pero simplemente lo vamos a resumir en que tenemos varios esquemas en los cuales podemos almacenar la información y esos esquemas los podemos utilizar de una forma gradual o una forma que se pueda aplicar en el mundo real y los usuarios sean beneficiarios de estas estrategias después de hacer el almacenamiento vamos a transformar los datos y para transformar los datos debemos hacer una limpieza quitar los datos que no nos sirven detectar las posibles anomalías en los comportamientos de esos datos y prepararlo para convertirlo en información entonces primera etapa datos segunda etapa información tercera etapa insights última etapa conocimiento pero para llegar al conocimiento vamos a tener un contexto en el cual debemos hacer un análisis más profundo y pues obviamente eso significa que debemos hacer investigación entonces las primeras etapas son importantes pero las últimas son las que nos permiten llegar a esa transformación digital que estamos buscando ya a nivel procedimental vamos a seguir con la fase de etiquetar en la cual vamos a analizar medir segmentar los datos agregarlos y generar datos de entrenamiento cuando hablamos datos de entrenamiento significa que vamos a tener un feedback en el cual esa práctica ese conocimiento que se va generando a través de las etapas anteriores nos va a permitir tomar decisiones y en el caso particular de la analítica si vamos a utilizar una inteligencia artificial realizar el entrenamiento a través del machine learning o aprendizaje de máquina entonces cuando hablamos de aprendizaje de máquina hay unos procesos iniciales en los cuales se le dan unos parámetros pero el aprendizaje de máquina no se queda solamente con un entrenamiento inicial debe haber un entrenamiento constante de la inteligencia artificial para que los datos que le sirven de entrada no se conviertan en datos que pueden ser anomalías y esas anomalías pues no le permitan tomar las decisiones correctas entonces nosotros no estamos hablando que la inteligencia artificial va a reemplazar la inteligencia natural porque al final como en este momento tenemos el paradigma del manejo de la inteligencia artificial la debemos aplicar para actividades sumamente especializadas entonces no vamos a reemplazar a la persona y al uso de los criterios que tiene para tomar decisiones pero si debemos aprender a entrenar estas máquinas para que las actividades específicas que vaya a realizar las haga de forma correcta por último pues vamos a establecer en la fase de optimización escenarios en los cuales se deben aplicar ciertos criterios quien debe interactuar con el usuario final si las personas o las máquinas y pues obviamente empezar a experimentar y esto significa que al experimentar vamos a generar ese conocimiento a través de la investigación creo que se cerró el micrófono si quedamos en sonido perdón ya lo revisé muchas gracias en el ejercicio de la analítica de datos pues volvemos al ejemplo del lego el lego pues nos permite gráficamente mostrar cómo cómo hacemos ese proceso entonces la primera etapa que es la recolección de los datos que es tener los datos estructurados y no estructurados algunas veces ensamblados otras veces disgregados pero lo importante acá es que cuando vamos a hacer analítica de datos simplemente conozcamos esos datos podamos hacer caracterizaciones y cuando hacemos esas caracterizaciones vamos a a la siguiente etapa que es la de limpiar los datos entonces ustedes ya ven que aquí tenemos esos datos organizados por colores ese va a ser nuestro criterio en principio cuando manejamos este ejemplo pero pues los criterios en el mundo real son diferentes y cuando tenemos esos criterios establecidos pues vamos a empezar después a hacer una analítica esa analítica de los datos cuando ya sabemos cómo vamos a organizar esos datos y tenemos caracterizados cómo vamos a ensamblar esos datos nos va a proveer información a veces la información es suficiente para que nosotros como seres humanos desde la parte táctica y estratégica podamos tomar decisiones pero en algunos casos son datos tan complejos e información tan compleja que debemos utilizar algoritmos debemos utilizar esquemas de almacenamiento debemos utilizar prototipos para que nos permita hacer una visualización más sencilla y así poder tomar esas decisiones cuando surtimos esta etapa es lo que llamamos insights los insights pues al final es esta información relevante que después de ciertos procesos en este caso los procesos de analítica tanto análogos como digitales análogos que el ser humano digitales las máquinas nos dan la suficiente información y criterios de aceptación para tomar otras decisiones y para generar nueva información aquí hay una etapa que es difícil de romper que es difícil de romper porque pues al final como empresa de servicios públicos no podemos en algunos momentos llegar a esas etapas de de investigación y de análisis profundo porque pues al final el core de negocio de nosotros no es hacer investigación pero bajo ciertos contextos y bajo ciertas situaciones particulares esos insights nos permiten lo que llamamos aquí en analítica de datos contar historias y para contar historias pues el fin último es el conocimiento cuando tenemos conocimiento pues obviamente se cambia el paradigma y al cambiar el paradigma pues empezamos a hacer sinergia con el con el ciudadano entonces es importante tener estos criterios en cuenta no son camisas de fuerza pero pues al final uno puede pasar de una fase a otra o de una actividad a otra dependiendo del expertise y el conocimiento mismo de las personas que trabajan en el equipo que es el acueducto entonces vamos a a tener esos criterios como base pero pues como les dije podemos hacer ejercicios a partir de la experiencia y es algo que en este momento las máquinas no tienen las máquinas no tienen experiencia nosotros sí tenemos experiencia y aquí no estoy diciendo que las máquinas no vayan a adquirir experiencia dependiendo de los prototipos de los modelos que se generen ellos también a través de esa retroalimentación que vayan generando y que comentamos en un momento previo esa experiencia les va a permitir llegar a generar conocimiento y en esa generación de conocimiento trabajar de la mano con el ser humano a nivel de analítica de datos pues tenemos algunas tendencias en esas tendencias pues tenemos lo que llamamos los componentes cuando hablamos de datos pues hablamos de la recolección de datos aquí para el acueducto tenemos contadores registros sensores las plataformas escada algo que no hemos nombrado que también hace parte de la cuarta revolución industrial que son el IoT o IoT que es el internet de las cosas este internet de las cosas lo que permite es tener diferentes dispositivos electrónicos interconectados a través de las redes en este caso por la cantidad de dispositivos pues ya hablamos de un criterio de protocolo IPv6 que es la nueva tendencia respecto a la conexión digital de los equipos y en ese protocolo pues ya podemos manejar un casi una infinita cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo los protocolos que vienen vigentes hasta la fecha y que deben cambiar con el tiempo incluso por normativa a nivel de gobierno pues están limitados a cierta cantidad en este caso al orden de 4 mil millones de dispositivos y pues ya esto requiere otras tecnologías y pues al final como decía Alejandro pues la transformación digital es una transformación cultural pero esa transformación cultural debe ir acompañada de cambios en cómo se manejan los sistemas de información entonces IPv6 es una tecnología que fue definida en los años 90 pero hasta ahora se está implementando y pues fue por tema de costos a nivel operativo de las fábricas que generaban estos dispositivos de comunicación el manejo de cámaras el manejo de transacciones electrónicas el manejo mismo de las redes sociales todos esos elementos nos permiten recoger información podríamos pensar incluso que cada persona desde su celular pudiera cargar la información de su consumo y a través de esa información de su consumo automáticamente que se generara la factura entonces aquí tenemos diferentes esquemas que podemos ir pensando aplicando y generando esas reflexiones necesarias para utilizar estas nuevas tecnologías a nivel de proceso pues tenemos el manejo de datos estructurados y no estructurados esto es un concepto de pronto muy técnico pero cuando hablamos de datos estructurados y no estructurados pues simplemente estamos definiendo cómo almacenamos la información y cómo la recogemos y la procesamos entonces en esos procesos de recolección de los datos los datos estructurados seguramente son mucho más sencillos de manejar pero los no estructurados nos pueden proveer de más datos para generar mejor información entonces hay que buscar el equilibrio la balanza que la balanza sea la admisible para recolectar esos datos y sobre esos conjuntos de datos pues ya empezará a generar información que es el fin último además de los insights y las historias que veníamos hablando o sea no necesariamente tenemos que llegar a contar historias porque en algunos casos simplemente con la información es suficiente para para determinar cuáles son las decisiones que debemos tomar manejos de grafos manejos de datos espaciales los grafos permiten definir flujos los datos espaciales pues se van construyendo a través de sistemas de información geográfica y esos sistemas de información geográfica pues tienen unas condiciones especiales en las cuales los atributos que se utilizan para almacenar esos datos nos permiten determinar algunas tendencias algunas limitaciones también que podemos tener de frente a cómo podemos ofrecer el consumo de agua o prestar el servicio de agua a las personas y sobre eso tomar decisiones en cuanto a la logística que debemos manejar entonces hay decisiones que se dan en campo pero hay otras decisiones que se pueden tomar desde muy alto nivel a partir de esos datos que están recolectados por las personas que hacen parte de los servicios que estamos prestando y pues también se establecen series de tiempo entonces las series de tiempo pues al final son variables que van cambiando y esas series de tiempo nos pueden decir el comportamiento de cómo tenemos nuestros servicios de cómo atendemos al ciudadano y también establecer esos criterios de cambio esos patrones sobre los cuales vamos a a definir nuevas formas de atender al usuario final y generar planes de acción y proyectos que permitan ir de la mano con las tendencias de transformación digital que tenemos para llevar a cabo esos procesos pues se deben aplicar algunos algoritmos y técnicas los algoritmos son pasos ya definidos de forma fija en los cuales esperamos ciertos resultados entonces tiene criterios sobre los cuales ya debe tomar decisiones y en algunos casos pues se aplica algo que se llama el ciclo de vida empresarial entonces en ese ciclo de vida empresarial va a suceder que las decisiones se toman en torno a parámetros que se van estableciendo dependiendo de las conductas o tendencias que hayan los servicios que se están prestando y además se genera algo que se llama la cadena de valor en la cadena de valor pues se busca el resultado la parte procedimental y la parte de actividades debe ser muy dinámica para establecer unos criterios también en los cuales simplemente volvamos más eficiente en la organización y cuando hablamos de eficiente pues estamos dejando a un lado el tema de la efectividad y la eficacia porque cuando hablamos de eficiente hablamos del recurso humano hablamos de los recursos que tenemos tanto financieros como operativos y también hablamos de tiempo entonces importante siempre hablar de la eficiencia más que de la eficacia y la efectividad y por último pues se generan esas aplicaciones a partir de la construcción de modelos el tema de la predicción la predicción también se puede manejar a nivel algorítmica utilizando interpolación o extrapolación entonces uno mira tendencias y puede hacer predicciones pero en algunos casos los comportamientos no son lineales o no son matemáticamente modelables y cuando hablamos de predicción ya debemos empezar a hablar también de esa analítica de datos utilizando inteligencia artificial buscando toma de decisiones realizar clasificación el manejo de la logística logística de nuevos recursos tiempo la detección de fraudes cuando se detectan datos anómalos y pues obviamente el tema de mercadeo para mirar esas tendencias de las cuales tenemos de los usuarios y sobre esas tendencias tomar también decisiones de otro de otro carácter a nivel organizacional vamos a tomar de referencia el proyecto de gestión documental al interior del acueducto se está trabajando en el sistema de gestión documental electrónica de archivo esto significa que vamos a hacer el manejo de los procesos a través de una gestión de los documentos desde su entrada hasta la salida en ese proceso pues vamos a tener una etapa que se llama la etapa de captura en la cual vamos a tener producción creación ingreso y recepción de datos aquí incluimos la digitalización y pues el cargue manual de los datos hay un proceso interno que es el core del sistema de gestión documental que es conocido como BPM que es un administrador de procesos para la empresa y en ese BPM pues hacemos administración trámite y organización y mantenimiento de los datos para después dependiendo de cómo se determine el manejo de la información y ya hecho el almacenamiento en esos sistemas estructurados y no estructurados de datos poder hacer la difusión consulta el acceso a entrega o publicación de los archivos y esto a nivel de gestión documental se conoce como las transferencias primarias y las transferencias secundarias transferencias primarias haciendo referencia a que otros sistemas de información del acueducto se requiere enviar la información y las transferencias secundarias cuando se pasen al archivo digital o el archivo general de la nación entonces los documentos que tenemos en estos sistemas de gestión documental normalmente hacen parte de una estrategia de Big Data o grandes volúmenes de datos más del 80% de esos datos no son estructurados entonces a pesar de que haya una tendencia a que esos datos no estructurados sean administrados como sistemas estructurados o de datos la verdad es que en el proceso de recolección pues es muy heterogénea la forma como se capturan los datos y a veces los campos utilizados no son los mismos se requiere una identificación de metadatos y pues aquí rápidamente les voy a explicar los metadatos los datos son datos que están inmersos en bebidos dentro de los documentos que se están trabajando los metadatos pues en principio son datos como los otros pero pues que no son visibles para el usuario final y estos metadatos lo que permiten en algunos casos es no solamente identificar la calidad de los datos sino también la veracidad de los mismos entonces es importante tener en cuenta este tema de los metadatos porque nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados al manejo de esos metadatos pero los sistemas de información los sistemas de inteligencia artificial sea la misma analítica de datos lo vuelve parte de su contexto de análisis la indexación para agilizar las búsquedas entonces pues a veces se generan vistas o se generan roles para determinar o segmentar o clasificar la forma en la cual se captura la información de donde se toman los datos de donde tenemos los archivos que nos permiten recolectar esa información o las bases de datos o los data lakes tenemos un ejercicio para clasificar y localizar o sea al final lo importante es saber dónde está la información a veces no es tanto la información sino saber dónde está para poderla clasificar y localizar la digitalización de los datos entonces eso es parte del proceso de entrada de los sistemas de gestión documental y utilizan los OCRs que son los sistemas de reconocimiento de objetos en este caso particular pues hacemos la reconexión de los caracteres y esos caracteres pues nos permiten volver los datos en información de nuevo retomamos aquí el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial como parte inicial del proceso o como parte ya funcional del proceso entonces podemos solamente utilizarlo para la captura pero también podemos utilizarlo para determinar cómo hacemos el almacenamiento y a quién debemos entregar la información y la extracción automática y óptima gestión de los documentos los documentos pueden venir en distintos formatos pero pues al final incluso los metadatos nos permiten tomar decisiones para poder hacer ese almacenamiento y convertirlo en información relevante para la organización entonces gestión documental implica manejo de procesos y esos procesos van a tener unos flujos y los flujos pues van a ser parte de un procedimiento y van a tener algunas actividades que necesitan de información de entrada y también de información de salida entonces Alejandro comentaba el tema de trámites y servicios es parte de un decreto que tiene la normativa a nivel de gobierno el decreto 88 del 2022 y en ese sentido pues debemos buscar qué tanta inmersión vamos a tener de analítica de datos de inteligencia artificial y hasta qué punto lo dejamos involucrar dentro de esos procesos hay temas que realmente en este momento son operativos pero pues hacia futuro pueden cambiar y pues también el rol de las personas que hacen esa tarea operativa para convertirse en un rol más amplio y pues de pronto un rol de decisión bueno el otro tema que vamos a tratar es el tema de blockchain el blockchain es una de las nuevas tecnologías que ya no es tan común como el tema de analítica de datos en el blockchain pues tenemos una estructura en la cual podemos almacenar información se recopilan registros se tiene una mayor precisión en la ubicación de los datos en la transferencia a la seguridad y algo que se llama la inmutabilidad de los datos disculpen esto también va muy alineado con temas de seguridad entonces aquí aplican los pilares de la seguridad la confidencialidad la integridad y la disponibilidad entonces es una tendencia que pues desde la arquitectura empresarial y desde el dominio de seguridad pues es importante tenerla en cuenta y como gran objetivo que tiene el blockchain al ser distribuida inalterable aporta confianza y transparencia a las transacciones digitales frase clave entonces confianza y transparencia entonces incluso los usuarios finales el ciudadano tiene la forma de validar la información y en este criterio pues hay diferentes formas de blockchain está la blockchain pública y la blockchain privada y aquí van a entrar a jugar unos conceptos unos conceptos muy particulares en esos conceptos pues vamos a a primero determinar que es lo mínimo necesario lo mínimo viable para hacer la implementación de blockchain entonces vamos a tener un conjunto de transacciones actividades o registros en esos registros pues debemos determinar un número único del bloque anterior un número único del bloque siguiente aquí tenemos un concepto adicional que se llama el nodes que se construye de forma algorítmica a través de operaciones matemáticas y trae todos los datos relevantes de cada una de las transacciones y las opera matemáticamente con con el hash anterior y el hash propio tanto el hash anterior como el hash propio son las identificaciones generadas también algorítmicamente y el nodes nos permite validar la autenticidad de de esos de esas transacciones que están dentro del bloque entonces hay un conjunto de transacciones que se colocan dentro de un bloque estos bloques son encadenados es el chain de la cadena de enlace entre los bloques y tenemos como último elemento de validación en timestamp que es la marca de tiempo y esa marca de tiempo al final determina la secuencialidad que acompañada del nodes lo hace un conjunto único de datos entonces por eso mismo es tan seguro la cantidad de dígitos que se utilizan en la operación para construir el nodes el hash y el timestamp es tan amplio que pues al final es un número que pues obviamente es bastante grande y pues también debe ser operado y necesita recursos de máquinas amplios para poder hacer ese cálculo y tener esta información pues asegurada entonces vamos a tener un repositorio de datos basados en registros y la persistencia la persistencia es un concepto que hace referencia a cómo guardamos la información en el tiempo y que debe estar almacenado normalmente en una base de datos pero pues el concepto de base de datos es tan amplio que podríamos tener diferentes sistemas de almacenamiento y en esos sistemas de almacenamiento los datos contenidos y los actores que son las personas o los nodos sobre los cuales se hace la autenticación hacen una participación permanente para poder funcionar entonces aquí un blockchain no puede funcionar con una sola empresa o no puede funcionar con una sola área entonces cuando montamos una blockchain privada debemos hacer procesos en los cuales la interacción entre varios nodos que en estos casos son los actores las áreas o las direcciones nos permitan validar cada uno de los datos que se están almacenando cada uno de los registros cada uno de los activos de información o los documentos que se vayan generando en el proceso que llamamos persistencia y el enfoque de validación es basado en el consenso y significa que nadie puede editar alterar borrar falsificar estos datos ya que recibe un número suficiente de confirmaciones del bloque del bloque que tenemos ahí creo que escribí mal les pido disculpas a nivel de proceso pues lo podemos dividir en seis etapas el usuario solicita una transacción se crea un bloque que representa la transacción si ya existe un bloque donde podemos almacenarlo y es equiparable con el que vamos a insertar simplemente verificamos que tenga espacio el bloque y cuando ya hemos almacenado en el bloque empezamos a hacer el proceso de difusión el proceso de difusión significa que a todos los nodos se les pide validar la operación no necesariamente tienen que ser todos los nodos pero se le hace la petición a todos y cuando una cantidad determinada n menos suficientes usuarios para poder hacer la validación el visto bueno se involucra dentro del dentro del bloque y si el bloque ya se debe cerrar se encadena cuando se encadena vamos a tener una transacción verificada y se ejecuta si toca hacer algunos elementos adicionales o se almacena dependiendo de la de las actividades que se hayan determinado para trabajar con esa transacción entonces pues ya es modificable eso significa que no podemos borrar información nos queda registro si podemos hacer una nueva transacción pero debemos decir a cuál transacción se hace referencia si ya vamos a hacer unos procesos de modificación o eliminación e incluso actualización pero pues en general siempre va a quedar el registro de la actividad previa y pues eso es lo que hace muy seguro el uso del blockchain ¿cuáles son las tendencias en este momento en el mercado respecto a blockchain? tenemos algo que se llama los NFT que son los tokens no fungibles que nos permiten la certificación en este caso de la veracidad de los productos de la vida real aquí podríamos hablar de los servicios como tal que presta el acueducto de los contadores de los inventarios que tenemos por ejemplo a nivel de almacén aquí tenemos muchos elementos pero hay una diferencia entre lo no fungible y lo fungible lo fungible normalmente hablamos del dinero de la divisa de la moneda corriente porque un billete de 100 pesos es igual a otro billete de 100 pesos o 100 mil pesos ¿sí? pero un billete de 5 mil pesos no es igual a otro a un billete de 10 mil pesos a pesar de que tengan el mismo tamaño y eso mismo sucede con las casas tú puedes tener dos casas iguales pero una casa está en Cartagena y otra casa está en Bogotá con el mismo arquitecto con el mismo diseño pero tiene un valor diferente estando en Bogotá que estando en Cartagena entonces puede que la de Cartagena sea mucho más costosa porque es una arquitectura diseñada para altas temperaturas mientras que aquí en Bogotá no sería tan tan aceptada porque pues tendría unos espacios y unas temperaturas que no son adecuadas para la ciudad y tienen la misma arquitectura entonces ahí empieza la diferencia entre los no fungibles y los fungibles el dinero es fungible las casas las personas los vehículos se convierten en no fungibles hay muchas empresas que están utilizando este concepto de NFT lo más fuerte es a nivel de arte pero ya hay empresas tanto de servicios privados como servicios públicos que lo están utilizando para establecer cómo se presta un servicio y quién tiene acceso a los servicios entonces aquí hablamos entonces para las empresas de servicios públicos de niveles de servicios tenemos las criptodivisas esto permite hacer los pagos en algunos países ya es aceptado como El Salvador seguramente hay otros países en este momento en este proceso de implementación ya hay cuatro que van a comenzar también con ese proceso pero hay muchos más trabajando en eso y pues son controlados por el MISO o por el gobierno entonces pues los mismos criterios de las divisas convencionales como el dólar porque realmente en el mundo la única divisa es el dólar que es la que permite hacer el intercambio de bienes y servicios pero pues podría cambiar en el contexto mundial el uso de las criptodivisas la integración con IoT o el Internet de las Cosas para registrar las interacciones y transacciones entre máquinas aquí hablamos y retomamos el ejemplo de hacer las lecturas incluso por los celulares de los usuarios del consumo y de ahí transferir esa información para convertirla en una factura y pues también realizar el pago y el control monitoreo y seguridad del hardware entonces no solo los celulares permiten hacer Internet de las Cosas hay dispositivos de Internet de las Cosas que se encargarían también de hacer las comunicaciones y las transacciones de tal forma que ni siquiera el usuario o el ciudadano tuviera que tener algún tipo de interacción productos y servicios evitar la falsificación rastrear la distribución aquí pues se requiere de una gran potencia de cómputo y no hablamos de almacenamiento hablamos de la capacidad de procesar información vienen conceptos nuevos como ya no hablamos de megabytes o megabits para almacenamiento o para transmisión de datos sino hablamos de flops megaflops teraflops petaflops los sistemas de información más grandes en el mundo están en el orden de los exaflops o sea esa capacidad inclusive para cualquier persona normal es difícil de manejar esa nomenclatura numérica y como ejemplos en esos sistemas que tienen gran capacidad de procesamiento tenemos los de las agencias de seguridad de las grandes potencias Estados Unidos China Rusia tienen esa capacidad de procesar información porque ellos escuchan todo el tráfico que hay en internet y empiezan a procesar esos datos de tal forma que pues hagan esa caracterización hagan la analítica de datos y la almacenen a través de blockchain o sea blockchain no es algo nuevo en el mercado se viene utilizando hace muchísimo tiempo y pues obviamente el tema de almacenamiento de datos se vuelve relevante cuando utilizamos blockchain y por otro lado buscar la eficiencia ecológica al minimizar el uso de energía o sea ellos son se hacen retroalimentación de tal forma que cuando hay un proceso que requiere mucho consumo o requieren realizar muchas actividades él se encarga de optimizar entonces viene optimización de procesos dinámicos nosotros al revisar procesos tenemos una serie de actividades esas actividades en el tiempo normalmente no cambian salvo que haya una solicitud específica por algún cambio normativo o por algún cambio en la forma como hacemos las cosas pero pues estos sistemas con blockchain y con analítica en bebida también le permiten optimizar esos procesos entonces puede que el mismo sistema determine que ya hay una actividad que no se debe realizar porque se vuelve irrelevante para el proceso y se debe quitar entonces hay una dinamicidad en la forma como se trabajan los datos y cuáles son los procesos que realmente se vuelven relevantes dentro del ejercicio me quedan cinco minutos voy a seguir ya voy a terminar entonces hay una serie de tendencias en las cuales podemos hacer la caracterización de los tipos de activos entre fungibles y no fungibles aquí retomamos de nuevo el ejemplo que les comentaba respecto al dinero el dinero es un fungible las casas el arte las personas los vehículos son no fungibles no tienen el mismo valor después de que son emitidos el dólar si lo tienen conserva ese valor a nivel de cambio como divisa puede que cambie con cada uno de los países pero siempre para el que cambie un dólar por un dólar siempre va a recibir lo mismo puede que el billete esté viejito o el billete esté nuevo pero sigue representando un dólar mientras que una casa vieja tiene un valor diferente a una casa nueva entonces eso cuando hablamos de tangibles pero en el mundo digital pues también tenemos los intangibles entonces cuando hablamos de la moneda pues hablamos de bitcoin hablamos de ethereum hablamos de las diferentes criptomonedas y cuando hablamos de no fungibles pues tenemos elementos como el arte el arte digital en este caso y ese arte digital también puede ser representaciones de tangibles por ejemplo con Nike tenemos zapatillas que vienen como certificados y que eres dueño de esas zapatillas o de esas prendas que ellos venden Dolce y Gabbana muchas otras empresas están entregando incluso de carros por ejemplo Bugatti entrega NFTs que eran los tokens de los que hablábamos hace un momento y nos permiten pues determinar cómo accedemos a la posesión de ciertos activos del mundo tangible y casi que funcionan como como una notaría entonces ya para los proyectos aplicado la gestión documental pues algunas de las ventajas que tenemos con blockchain validar inmediatamente la localización del documento desde la creación modificación o manipulación evitar la publicidad de datos la gestión inteligente la linealidad temporal y el no repudio eso no repudio también es un concepto que se maneja a nivel de seguridad de la información la custodia de los documentos es pública a pesar de que blockchain puede ser privada y puede ser una implementación por ejemplo solo el acueducto pero pues también podría trabajar de la mano con otras empresas de servicios o con otras empresas territoriales que hacen parte de la alcaldía los bajos costos porque pues al final es una metodología no tiene que ver directamente con la tecnología porque la tecnología ya está el manejo de la custodia de esos documentos y hacer una transaccionalidad eficiente entonces aquí tenemos un ejemplo a nivel de flujos de cómo podría ser pero esto puede cambiar en el tiempo y el mismo blockchain la inteligencia artificial y la analítica de datos podría determinar que cada una de las actividades que se realizan en estas fases sea eliminada o sea agregada una adicional para volverlo más eficiente entonces volvemos a gestión documental tenemos la captura de los datos en la cual podemos tener correspondencia la recepción física y el proceso de digitalización luego tenemos la fase de gestión en la cual podemos tener el repositorio digital hacemos la distribución los trámites que sean necesarios a partir de los trámites pues decidimos cómo hacemos la disposición y también dentro de ese proceso de gestión hacemos la consulta el préstamo o la entrega digital de los archivos y por último tenemos la parte de archivo en la cual hacemos la organización la conservación y la custodia en la cual manejamos el tema de las transferencias primarias y las transferencias secundarias yo con esto ya termino mi presentación les debo la palabra a Juan Gabriel a Juan Gabriel muchísimas gracias muchas gracias Feric y bueno Luis Alejandro creo que después de estas presentaciones tan magistrales creo que ya no me queda casi tiempo pero bueno voy a tratar de en honor a los tiempos iniciar voy a tomar el control de pantalla Freddy con tu permiso si señor vale pueden confirmar por favor cuando puedan visualizar la pantalla me confirma por favor si pueden visualizar la pantalla perfecto muchísimas gracias bueno bueno buenos días creo que no queda mucho que agregar después de estas de estas grandes conferencias y de todas estas aplicaciones y tendencias que nos comentan nuestros arquitectos sin embargo pues desde desde este punto como arquitecto de infraestructura realmente para mí es un orgullo estar aquí en este espacio magistral y contarles realmente de manera muy abierta lo que estamos haciendo al interior de la organización sin embargo pues aclaro yo no solo no solo soy más que un vocero que viene pues a compartirles de manera resumida el enfoque que se tiene o que se construye gracias al equipo que trabaja pues a diario en prueba del buen servicio realmente es un equipo que desde la dirección técnica pues a cargo de la ingeniera Lina Cruz y encabezada por nuestro gerente de contrato maestro Jonathan Niño y pues indudable apoyo de nuestro líder de operaciones y monitoreo el ingeniero Javier Rodríguez y todo su equipo creo que podría hablar de todo el equipo hemos podido lograr una sinergia pues que trataré y pues indico nuevamente presentar a continuación el resultado de todo ese avance que hemos realizado a través de infraestructura y pues que denominamos los cimientos y el futuro de la infraestructura IT al interior del acueducto entonces para mí es un gusto estar acá obviamente después abriremos un espacio para preguntas y pues con gusto estaremos ahí pendientes a contestarlas entonces sin más preámbulo realmente yo quiero iniciar con un contexto de manera muy general hablar de evolución creo que alguien tiene el micrófono por ahí ya abierto si me colaboran vamos a hablar de evolución realmente la palabra evolución y sin ponernos tan técnicos ni tampoco involucrar definiciones de Darwin o darwinianas vamos a hablar de una evolución que yo creo que más de uno es consciente o la ha vivido por lo menos y es que hace unos años pues realmente todo lo que hacíamos de escribir todo todo lo hacíamos escribiendo en libros realmente contables en hojas en fichas pasó a un momento importante donde se empezó a utilizar máquina de escribir no solamente por la forma y por estandarizar de alguna forma la letra y que todas las personas se entendieran y quitarse todas esas brechas que se generaban por los tipos de letras de las personas sino se empezaron a generar procesos mucho más dinámicos y ágiles que en definitiva con la llegada de las computadoras se notó ese cambio radical acá citando un poco algo que me comentaban en el pasado realmente de la historia del acueducto que es muy bonita me decían que hubo una época en la que existían únicamente cuatro equipos cuatro computadores y que estaban disponibles en una sala de cómputo que tenían que agendarse pedir permisos hacer trámites como si fueran ingresar a un búnker para poder utilizar estos equipos para unos procesos puntuales ese momento fue bonito porque realmente empezaron a llegar los equipos de cómputo al acueducto pero realmente denota esa transformación como empieza a vivirse como se dan cuenta en pro de los procesos en pro del servicio de las tareas del día a día esa tecnología empezó a evolucionar y es donde vemos realmente una evolución sin embargo la evolución no solamente es cambiar no es cambiar del uso de la pluma y el papel a un computador sino muchas veces esa evolución realmente se da gradualmente donde aparentemente y para nosotros de pronto los que de pronto nos llegamos a ser muy técnicos nos damos cuenta que un mismo elemento en este caso tomo como ejemplo la rueda que a pesar de su forma de su funcionalidad se ve aparentemente igual a lo largo del tiempo la evolución ha dado que esa rueda se modifique se optimice e involucre nuevos componentes compuestos que la hacen mucho más eficiente esto mismo está pasando con la tecnología hoy en día en el mundo puede que en cuanto a forma veamos un computador veamos un servidor un almacenamiento un disco de la misma forma tal vez tiene el mismo factor forma pero créanme que a lo largo de los últimos años y creo que somos una generación privilegiada porque hemos vivido esa transformación esa evolución tecnológica nos damos cuenta cómo esa tecnología ha mejorado indudablemente cuando hace unos años atrás hablemos de no sé tal vez 15 años utilizábamos disquets donde no cabía sino escasamente lo que hoy consideramos un documento en Word cabía en un disquete de esos ya hoy en día encontramos micro SDs que albergan hasta un tera de información imagínense esa capacidad en tan pequeño factor forma es un claro ejemplo de la evolución nosotros como acueducto no nos estamos quedando atrás en la evolución a pesar de que vemos constantemente que tenemos equipos sabemos que tenemos servidores computadores realmente esa evolución la hemos vivido en los últimos años y es donde empezamos a hablar de evolución tecnológica e industrial me encanta realmente este tema de evoluciones porque de la mano de la industria y todo lo que estamos viviendo al interior de la organización y de la mano de la tecnología pues hemos avanzado considerablemente citando aquí una noticia de hace un mes más o menos estuve leyendo un periódico me pareció increíble la noticia del piloto donde el acueducto está involucrando contadores digitales para que las personas controlen el consumo de agua y puedan ver en tiempo real detectar fugas y demás desde sus celulares esto realmente a uno como usuario realmente lo llena lo llena de expectativa verdad de cómo están implementando soluciones tecnológicas al interior de algo como es un servicio del agua que es tan vital pero realmente lo que está detrás de todo esto y el esfuerzo que existe para poder implementar este tipo de tecnologías no solamente industriales sino tecnológicas es un esfuerzo en conjunto por eso hablo de que yo soy nada más que un vocero hablando de todo lo que viene haciendo la organización y de cómo hemos avanzado en esta evolución tecnológica industrial esta evolución creo que para nadie es un misterio que ya hablamos de la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 realmente son hitos que han marcado la historia a lo largo del tiempo creería que el acueducto si no estoy mal creo que alrededor de 1950 cuando realmente se funda la organización como tal de acueducto y alcantarillado de Bogotá estamos hablando de que empezamos a vivir en forma esa industria 3.0 con la automatización de computadoras el tema de la electrónica y todos los sistemas que se estaban implementando en ese momento fue un hito importante en ese momento vivimos la industria 3.0 durante mucho tiempo pero hoy como y citando un poco lo que dijeron los compañeros anteriormente todos estos sistemas ciberfísicos el internet de las cosas las redes la inteligencia artificial blockchain todo lo que nos estaban contando hace un momento hace parte de esa industria 4.0 y como realmente estamos viviendo un cambio radical y de manera acelerada en temas de tecnología para hablar de estas evoluciones me atrevo a decir que algo que va muy de la mano y un término que va muy de la mano a la evolución es la convergencia si se dieron cuenta mis compañeros anteriormente hablaran de convergencia de procesos convergencia de servicios hoy en día hablamos de convergencia de sistemas de soluciones convergencia de servidores convergencia de almacenamientos prácticamente esta palabra se volvió un cliché ya en temas de la industria 4.0 pero aclaremos qué es la convergencia creo que muchos la utilizamos pero a mí me gusta que quede claro el concepto y dar algún ejemplo si nos vamos netamente al modelo matemático hablamos de que la convergencia es cuando una o dos perdón desde puntos diferentes para encontrarse o unirse en un mismo punto este es el concepto puro si nos vamos a un término purista eso es lo que es la convergencia por lo menos a nivel de matemática si tomamos este concepto que de ahí donde parte su aplicación a todo lo que hablamos anteriormente en procesos servicios e infraestructura la convergencia la hemos vivido y por eso vuelvo e indico somos una generación que está viviendo esa convergencia y la ha vivido de pronto algunos más que otros pero en esta imagen creo que queda clarísimo que es lo que estamos viviendo lo que hemos vivido en convergencia si nos vamos a de pronto yo me voy a algunos años a mi infancia yo no es que sea muy viejo pero nos vamos a unos años atrás en los años 90 yo recuerdo que mi papá utilizaba o le enviaban mensajes mediante el viper hoy en día yo le pregunto a mis estudiantes muchos no saben ni siquiera que es un viper era un sistema que solamente recibía mensajes verdad recuerdo que llamábamos a un número y le enviamos un mensaje corto de texto a un sistema para que él se enterara de alguna noticia importante antes de la teléfono le ponía celular después salieron los celulares recuerdo que mi hermano que mi hermano iba al colegio y llevaba su wallman llevaba su cámara fotográfica llevaba sus cds llevaba su máquina de escribir llevaba su radio llevaba una cantidad de componentes me atrevo a decir que hoy en día uno podría llenar una maleta de viaje con solamente componentes tecnológicos en los años 90 para hacer un viaje agradable hoy en día realmente gracias a la convergencia todos estos sistemas prácticamente caben en la palma de nuestra mano y creo que más de uno ya sabe de qué dispositivo estoy hablando cabe en nuestro bolsillo entonces ese celular que hoy en día tenemos prácticamente creo que es imposible decir que no hace ya hoy en día un celular que no tiene que capacidades tiene esa evolución tecnológica ha permitido que todas las aristas del servicio y no solamente citando el servicio a nivel al interior del acueducto sino en cualquier empresa los técnicos las personas que están en campo que realiza una tarea indudablemente difícil y que es bien importante ya pueden subir información en línea gracias al internet tomar fotografías con su dispositivo llenar planillas llenar formatos tomar huellas digitales hoy en día de los clientes tomar evidencia realmente todo lo que se puede hacer con un solo celular es el claro ejemplo y tal vez el ejemplo más grande de convergencia tecnológica que se ha venido viviendo en los últimos años esta convergencia como les digo hoy día solamente reflejando la nivel de dispositivos móviles la hemos vivido también en otras tecnologías aunque no crean a nivel de centros de datos de servidores de almacenamientos se han presentado tendencias de convergencia donde realmente tratan de facilitarle la vida a los operadores para que todos los sistemas que nombraron anteriormente puedan funcionar eficientemente cada vez son más las capacidades de datos y de procesamiento que se requieren y gracias a la convergencia contamos con sistemas evolucionados de punta que realmente apoyan a todos esos procesos que pues realmente van en pro de de la eficiencia de los procesos de la organización y aquí es donde está el reto aquí es donde está el reto más grande cuando me preguntan a nivel de infraestructura y ya teniendo en cuenta todos estos estos cimientos cuando hablan de infraestructura cuál es el reto más grande realmente el reto es ese lograr una convergencia total una convergencia de no sólo la tecnología y de los procesos sino de las personas con el uso eficiente de estas tecnologías y de estos procesos para llevar a cabo sus procesos de la mejor manera esa convergencia y ese es el enfoque que quiero quiero contarles es la que se ha definido como norte a través de de la dirección para llevar al acueducto realmente a un nuevo proceso de soluciones e integración de nuevas tecnologías pero siempre haciendo el sistema más sencillo más fácil de gestionar de administrar y obviamente garantizando un gobierno central sobre todos estos componentes es el reto más grande ¿cómo lo vamos a atacar y cómo lo estamos atacando? ahí es donde voy a dar el siguiente paso y voy a explicar de manera muy abierta qué procesos están gestando o proyectos están gestando de manera muy general al interior que apalancan precisamente el cumplimiento de este gran reto que es de la convergencia que les estoy hablando y es cuando empezamos a hablar de tendencias a mí esta palabra tendencia realmente si nos vamos a su definición donde se habla de tendencia como una preferencia una corriente que se decanta hacia un fin o fin específico y que generalmente suele dejar su marca durante un periodo de tiempo y un determinado lugar hago énfasis en estos dos porque siempre que hablamos de tendencias es importante aclarar el tiempo es algo temporal y es algo que aplica a determinado lugar o situación entonces a mí me dicen Juan ¿cuáles son las tendencias que existen hoy en día en el mercado? le digo mira existen tendencias mundiales definidas por grandes entes como lo son Gartner o el IDC o existen grandes compañías que se encargan de definir cuáles son las tendencias según lo que como van avanzando las tecnologías año tras año pero realmente siendo honestos las tendencias es algo que puede marcarse a un lugar específico no es lo mismo hablar de una tendencia no solamente de tecnología sino una tendencia en Colombia que una tendencia en la región una tendencia en Norteamérica una tendencia en China una tendencia en Europa realmente creo que las tendencias si nosotros fuéramos bien si tuviéramos un objetivo claro las segmentaríamos por países e inclusive por nicho de negocio no es lo mismo hablar de tendencias en temas de empresas de servicios públicos a tendencias en empresas de banca entonces cuando hablamos de tendencias hay que hilar muy fino realmente ahí es donde entra la especialidad de todos los ingenieros que conforman el equipo a dar sus consideraciones porque hay tendencias que consideramos no aplican en este momento al objetivo misional del acueducto entonces ahí es donde empieza el proceso de consultoría y de arquitectura al cual yo aporto pues en parte con mi conocimiento y es para definir cuál de esas tendencias no van a durar solamente un mes dos meses sino realmente tendencias que apalanquen los servicios y mejoren los servicios del acueducto y la organización a lo largo del tiempo tenemos que ser muy inteligentes y es donde hablamos de transformación digital inteligente es un concepto que me robo de una conferencia del CEO de Cisco él habla que la transformación digital es importante pero hay que hacerla de manera inteligente y esa inteligencia la aportamos todos nosotros con nuestro trabajo y con nuestra experiencia entonces para obviamente evaluar qué funciona y qué no nos funciona al interior sin importar de qué tipo de tendencia estemos hablando ya hay un hay una hay un tema que está tocando todas las compañías y están tocando todos los organismos a lo largo del mundo y es la agenda 2030 definida por la asamblea general de la 1 a través del cual se definen los objetivos de desarrollo sostenible esto puede sonar a un tema muy muy trillado pero realmente créanme que todos los fabricantes todas las empresas inclusive al interior aquí en en el acueducto las decisiones que tomamos están alineadas ya sea a uno o varios de estos objetivos que se han definido simplemente con adquirir un servidor nosotros no solamente compramos un servidor o un dispositivo que cumpla con los requerimientos técnicos y de procesamiento que demandan las soluciones de aplicación sino entramos realmente a evaluar y leer tan fino para garantizar que las características de eficiencia energética por ejemplo de uso eléctrico y optimizar y optimizar todas estas características eléctricas se den aportando sinceramente pues a todo el tema de sostenibilidad y medio ambiente todo el tema de la agenda y creería que todas las tendencias de las que pudiéramos hablar en cualquier momento deberían ir alineadas por lo menos a uno de estos objetivos y así lo estamos viviendo realmente al interior ¿qué se viene? y aquí es donde hablamos realmente de ese roadmap de esa ruta a seguir al interior de la organización cómo lo estamos haciendo realmente al interior se están gestando una cantidad de proyectos que han requerido muchísima inversión y bastante tiempo pues de parte de todo el talento humano que existe al interior y lo hemos dividido pues en diferentes fases sin embargo hay fases que ya están en ejecución hablamos de que estamos en un proceso de una fase de fortalecimiento de toda esa infraestructura tecnológica si bien ya tenemos unos cimientos importantes tenemos centros de datos tenemos plantas eléctricas de altísima capacidad estamos hablando de un fortalecimiento precisamente por lo que nos indicaba Frederick en el tema anterior en sus temas y es que las operaciones y las tecnologías que estamos implementando hoy en día demandan mucha más capacidad de cómputo y mucha más eficiencia a nivel de de tecnologías entonces ese fortalecimiento esa primera fase que se ha definido con el equipo lo que busca precisamente es fortalecer toda la capa de tecnología que tenemos al interior incorporando tecnologías de la de punta realmente tecnologías lo más reciente posibles que apalanquen el negocio en los próximos años garantizando precisamente que se soporten todas estas tendencias de las que hablábamos anteriormente dentro de esas fases de fortalecimiento hablamos de que hay una fase 2 y es empezar a tocar temas de nube lo que antes sonaba como algo imposible hoy ya es una realidad ya hay procesos que se están ejecutando en cloud tenemos acercamiento con varios de los grandes proveedores que existen en el mercado y realmente lo que buscamos es empezar a hacer un desborde de todas esas capacidades de cómputo que no podemos lograr al interior porque demandarían un esfuerzo y a veces por conocimiento no tenemos las características o las capacidades técnicas al momento de administrar ese tipo de tecnologías podemos ir a contratarlas a los que ya tienen muchísima experiencia y que ya lo tienen como una tendencia marcada en su portafolio y es precisamente esas soluciones de analítica de big data de smart data de contenedores de kubernetes y de todo lo que está dándose hoy en día tratarlo de traer hacia los procesos del acueducto es un reto y ese reto precisamente está contemplado en ese journey to cloud que vamos a empezar a nombrar más adelante y muy seguramente ustedes van a ser partícipes de ese cambio y de esa evolución tecnológica al interior de la organización y como fase 3 a lo que siempre le apuntamos y como les dije es el mayor reto es a tener una convergencia total apuntarle a una convergencia total es algo que suena imposible en este momento tal vez suena como un sueño a nivel de tecnología pero lo estamos logrando ya hoy en día estamos buscando la forma de hacer converger precisamente todos estos servicios mediante soluciones tecnológicas capacitación obviamente el talento humano es bien importante y es donde definimos unas estrategias puntuales las estrategias realmente arrancan y creo que lo más importante es la capacitación del talento humano en la medida que estas tecnologías evolucionan yo recuerdo que y citando nuevamente a mi papá que lo quiero mucho si si no lo hubiéramos capacitado a él o yo no hubiera tomado la tarea de enseñarle a utilizar un celular él hubiera seguido con su viper feliz no quiere decir que no funcione pero no podría hacer todo lo que hace hoy en día realmente él es feliz pagando ya sus cuentas sin tener que ir a un banco a hacer filas ya es feliz inclusive pagando el recibo del acueducto a través de su celular sin tener que ir a hacer las largas filas en un banco entonces esa capacitación es importante cualquier cosa que definamos al interior lo tenemos enmarcada con con estrategias de capacitación para que todos aprendamos a utilizar esas nuevas tecnologías y vayamos de la mano en esa evolución y no nos quedemos atrás segundo el reuso algo que que hace mucho énfasis la gerencia es rehusar la tecnología no solamente adquirir tecnología para tener que desecharla a lo largo del tiempo sino siempre evaluamos la posibilidad la posibilidad de reutilizarla aquí no nos gusta desperdiciar y menos los recursos que son de 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 la organización y del país y de las personas no nos gusta derrochar esos recursos y nos gusta mucho rehusar obviamente hay que rehusar con responsabilidad hay que rehusar hay que reutilizar recursos de tecnología con inteligencia hay equipos que definitivamente no podemos reutilizar ya miraremos los procesos que existen a nivel de sostenibilidad para darles de baja pero siempre que se puede reutilizar tecnología lo vamos a hacer esa es una de las primeras estrategias que tenemos clarísima al interior de la organización la renovación tecnológica esos equipos que no se puedan reutilizar y que tengamos que darles de baja pues indudablemente los estamos reemplazando y los vamos a reemplazar por equipos y tecnologías de punta que hace parte precisamente de esa fase 1 de fortalecimiento la renovación tecnológica es indudable y se está dando ya prácticamente el otro año estaremos implementando una renovación importante a nivel de sistemas con muchísimas más capacidades de cómputo y de procesamiento que no solo nos van a permitir o nos van a dar la capacidad de ejecutar todas las aplicaciones que son tendencia y que se están demandando al interior o proyectos que se están demandando en la actualidad sino realmente estamos logrando consolidaciones y convergencias tecnológicas ¿qué es consolidación tecnológica? realmente me atrevo a decir que estamos logrando una reducción del 50% de equipos quiere decir que de cierta cantidad por dar algún ejemplo de 20 equipos vamos a pasar a 10 estamos logrando casi una eficiencia del 50% en equipos sin decir y sin querer decir que esto va a reducir la capacidad de cómputo sino por el contrario gracias a la convergencia y la evolución tecnológica estamos adquiriendo equipos mucho más robustos que con menor tamaño logran una eficiencia energética mucho más elevada estamos ahorrando recursos como les dije en pro de la eficiencia energética y estamos robusteciendo de paso pues toda la seguridad de la información siempre de la mano de la seguridad la idea es que los datos sabemos la sensibilidad de los datos y lo que esto implica el incorporar nuevas tecnologías no solo buscan mejorar el performance sino realmente incorporar estrategias que me permitan garantizar la seguridad de todos estos datos los datos cada vez que tal vez se vuelven un poco más descontrolados entonces estamos trabajando precisamente para aprovechar estos datos y aplicar estrategias de analítica de estos datos segmentar los datos es un proyecto que se está gestando inclusive el interior de la infraestructura de TI segmentar los datos por tipos de datos para poder aplicarles analíticas que hagan sentido y que permitan a la organización tomar decisiones importantes de negocio entonces esas son algunas de las estrategias que estamos implementando obviamente también en pro de la optimización de los tiempos realmente lo que buscamos es garantizar que los servicios se puedan aprovisionar de una mejor manera y de manera más eficiente y en pro de que los ciudadanos no tarden tanto en realizar un trámite sino que casi que lo puedan ejecutar todo desde su celular o de manera mucho más rápida esas son las estrategias que estamos implementando y por eso digo lo que se viene de pronto más adelante va a haber espacio obviamente para incursionar y como les dije en los procesos de capacitación vamos a empezar a hablar de todo esto que se está haciendo al interior pero esto es en resumen lo que estamos haciendo a nivel de infraestructura y utilizar todos esos cimientos que ya tenemos con esto termino mi intervención entonces nuevamente agradeciéndoles a todos por el espacio y creo que abrimos un espacio para preguntas ¿verdad? en la agenda Sí señor pues muchísimas gracias a Luis Alejandro a Juan Gabriel y a Frédric por haber compartido ese conocimiento y esta presentación sobre este tema tan importante con toda la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y antes de dar paso a la rueda de preguntas les pido el favor que le demos un fuerte aplauso a los conferencistas por su excelente presentación Bueno en el chat nos han hecho algunos comentarios pero no veo al momento preguntas si alguien desea participar puede por favor levantar la mano Cristian Mateo Santos tiene la mano levantada adelante ¿me escuchan ahí? señor tengo consultas respecto como a esos retos que digamos se evidenciaron que digamos digamos por el mismo ¿qué herramientas utilizaron para permitir que este cambio sí? porque me imagino que hubo un cambio cultural o sea por medio de un cambio cultural se permitió realizar pues o gestionar todos estos proyectos que son como por decirlo así nuevos para la empresa digamos que retos se encontraron en poder fortalecer en poder hacer este tipo no sé si llamarlo así como innovación y para poderlo aplicar a otros proyectos de innovación tecnológica Gracias Christian efectivamente siempre van a haber retos dificultades y situaciones particulares sobre las cuales hay que trabajar en la organización la primera parte hace referencia a que hay unos temas normativos de cumplimiento que debemos abordar como lo indicaba Alejandro la política de gobierno digital y se trabaja también el tema de transformación digital hay unos elementos habilitadores que se deben involucrar ahí ya comenzamos a trabajar sobre el tema de interoperabilidad que es parte como de los servicios ciudadanos digitales que se comienzan a implementar esa es la puerta de entrada para los otros que es el tema de autenticación y el tema de carpeta ciudadana y al interior pues se debe empezar a hacer sinergia entonces esa sinergia pues desde la tecnología se aborda en temas de renovación tecnológica en temas de interoperabilidad en temas que tienen que ver con la arquitectura empresarial y específicamente desde el gobierno delimitados por el MRAE que es el marco de referencia de arquitectura empresarial en el cual se aterriza de forma transversal la política de gobierno digital los temas de transformación digital y cuáles son las posibles iniciativas que deberíamos tener en el roadmap en el mapa que nosotros queremos plantear para esa implementación de esas nuevas tecnologías dentro de la organización digital entonces estos son iniciativas son algunos proyectos que están en sus primeras fases pero pues claramente transformación digital es transformación cultural y transformación cultural pues es apropiación de la tecnología por parte de todos los participantes dentro de ella dentro del acueducto y con los ciudadanos muchas gracias y antes de dar la palabra al siguiente María Concepción Bello pregunta para el tema documental en cuanto a los contratos la herramienta Lotus es la que en este momento se está utilizando podría cambiar y hacer migración a la tecnología que ustedes indican seguramente el tema de cambiar pues debe ser un proceso lento pues porque al final hay una información que se debe almacenar procesar y migrar a las nuevas tecnologías o sea no podemos hacer un simplemente desechar la aplicación y empezar a usar a otro si debe haber un punto cero una línea base en el cual decidimos en este momento vamos a utilizar las nuevas tecnologías y utilizarlas para en este caso particular el tema de gestión documental pero lo que ya están en las plataformas que se vuelven legacy dentro de la organización hay que buscar la forma de preservar esa información utilizando digamos que procesos administrativos en los cuales se asegura el documento y pues obviamente la información que está almacenada en cada uno de los sistemas en este momento y particularmente en los otros entonces si debe haber una retención de esos documentos se debe manejar a través de diferentes esquemas tanto de infraestructura seguridad y transaccionalidad y el resultado de esos procesos pues vamos a llevarlos a nuevas tecnologías entonces no quiere decir que porque ya tenemos un nuevo sistema de información todo lo que está en los sistemas de información anteriores se pierde o sea los datos siempre se vuelven relegantes para la organización y ya sea información estructurada o no estructurada debe quedar reposando en otro sistema que permita pues hacer la persistencia de esos datos muchas gracias continúa con la mano levantada Andrés Felipe Restrepo adelanto mi pregunta va a lo siguiente según entendí lo que se viene pues es una implementación de todas las actividades nosotros digamos desde las direcciones comerciales de la zona pues si nos gustaría saber si existe una o en mi caso particular si existe una fase 1 una fase 2 o una fase 3 para esa implementación y dado que nosotros tenemos directamente la relación con el cliente pues creo que hay ahí hay muchas cosas que aportar y construir en conjunto porque obviamente la tecnología ha hecho que cambie nuestra relación con ellos esa sería como dos preguntas en un momento vale Andrés sí actualmente ya estamos haciendo un acercamiento sobre la caracterización que se debe hacer de los servicios y los trámites que se manejan en las diferentes zonas a nivel central también ya nos hemos reunido y por medio de un formulario que hemos diseñado ya empezamos a hacer esa descripción de cada uno de los flujos para identificar los temas en que tenemos que comenzar a mejorar para como lo mencionamos en la conferencia alistar toda la casa para implementar proyectos de transformación digital si los ya hemos tenido un avance y vamos a seguir contactándolos vamos a seguir buscando a todas las personas que tienen relación y que son digamos importantes aunque bueno debo decir que todos somos importantes para todos esos temas pero personas que de pronto pueden entregarnos información para comenzar con esta primera fase adicional a eso actualmente ya estamos ejecutando un proyecto de interoperabilidad en el que definitivamente tenemos que sentarnos también con todos ustedes para identificar las necesidades y los servicios en los que vamos a interoperar tanto internamente como también los que vamos a proyectar para hacerlo externamente también tenemos el proyecto como les comentamos de arquitectura empresarial en donde tenemos que revisar con los procesos y ustedes en la parte comercial como bien lo mencionaste son claves dado que ustedes tienen el trato directo también con los usuarios vamos a hacer mesas de trabajo para identificar todas esas necesidades y todas esas mejoras que tenemos que aplicar entonces claramente todos hacemos parte de todos estos proyectos como tal nosotros simplemente hacemos el apoyo la asesoría y ayudamos a que los proyectos salgan de la mejor manera con digamos con nuestro enfoque tecnológico pero ustedes son realmente el core de todos estos proyectos entonces claramente como te mencionamos ya comenzamos y están tenemos una una ruta para comenzar abordarlos y esperamos tener un alcance con todos los procesos que podamos impactar en estos diferentes proyectos muchas gracias y continúa Gladys García tiene la mano levantada adelante gracias Laura muy buenos días para todos y gracias a los expositores excelente quisiera hablo trabajo en la dirección sigue donde se vienen liderando varios proyectos de parte de la observación que iba a hacer lo respondiste en la pregunta anterior porque de los proyectos que se están liderando pues vamos a tener que empatar en cuestiones de integración interoperabilidad y también conocer de la infraestructura entonces les agradezco los estaré contactando excelente exposición mil gracias vale gracias bueno muchas gracias veo veo que no tenemos más preguntas en el chat y tampoco tenemos más manos levantadas así que pues así daríamos por finalizada la conferencia del día de hoy muchas gracias a todos por participar nos vemos en una próxima oportunidad y feliz resto de día para todos muchas gracias a todos buen día muchas gracias a todos muy buen día gracias feliz día muchas gracias feliz día gracias muchas gracias a todos